hola trabeleros bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a hablar de algo súper importante y es aclarar todo lo que es el espacio Schengen sí señores todavía muchas personas tienen confusiones en cuanto a qué es el espacio Schengen a qué países puedo entrar y si toda la unión europea hace parte del espacio Schengen así que en este vídeo les voy a explicar qué es el espacio Schengen para que ustedes puedan viajar a todos estos países de manera libre bueno viajeros quiero contarles primero que todo que para la gente que no me conoce yo soy Char for Moments y soy una colombiana viviendo en Noruega y específicamente Noruega es uno de esos países que hace parte de el tratado o el acuerdo de Schengen entonces quiero contarles un poquito de qué se trata esto de hecho resulta que en el año de 1995 se firmó un acuerdo entre 26 naciones no todas entraron en 1995 otras entraron posteriormente pero al día de hoy son 26 países o naciones como lo quieran llamar que están incluidos dentro de este acuerdo qué tiene de bueno este acuerdo para todos esos países pues que están ahí metidos en el acuerdo es que tienen pues la abolición de fronteras y tienen el libre tránsito dentro de estos países esto quiere decir que obvio que hay control cuando se entra a alguno de los territorios o alguno de los países que hacen parte de Schengen pero las personas cuando entran nada más a uno de esos países pues en ese país a donde se entra es donde se va a hacer el control y si la persona se quiere movilizar por el resto de países que hacen parte de este acuerdo pues no va a tener que en pocas palabras pasar otro control migratorio simplemente se hace la entrada se puede hacer en un país y la salida se puede hacer en otro país que pues esté dentro del mismo acuerdo y pues van a poderse mover libremente esto también aparte de beneficiar a las personas que no necesitan visado para visitar el espacio Schengen como nosotros los colombianos pues también es algo muy importante y que favorece a las personas que viven pues en estos países porque ellos también se pueden mover no sólo para hacer turismo sino que muchos de ellos también gracias a este acuerdo y otros acuerdos pues se pueden ir a trabajar dentro de esto hay algo y es que muchas personas creen que todos los países que hacen parte de la unión europea la eu hacen parte del espacio Schengen y pues realmente eso no es así hay cuatro países que hacen parte de la unión europea y que pues digámoslo son Schengen pero no son parte de la unión europea porque la unión europea es otro como acuerdo que también tienen ellos para manejar una moneda como es el euro y otro tipo de cosas económicamente hablando que benefician pues a esos países pero hay cuatro de ellos que hasta están de por sí en europa pero no hacen parte de la eu pero sí del espacio Schengen una de ellos es noruega nosotros no somos un país eu por eso acá en noruega se tiene de moneda la corona noruega y aparte de eso pues están otros países como es suiza está islandia y también está ese país súper chiquitico que se llama lichenstein esos países son los que no están metidos ahí hay otra cosa que tener en cuenta y es que dentro de estos países que también son europeos hay varios que en especial son seis que no están dentro de este espacio Schengen eso significa que si nosotros entramos al espacio Schengen y queremos visitar estos países debemos de mirar si necesitamos un visado para visitarlos o no en este caso está Irlanda que nosotros como colombianos necesitamos visa para visitar Irlanda está el Reino Unido que también necesitamos una visa para poder visitar el Reino Unido está Rumania que no necesitamos un visado para poder visitarlo está Bulgaria que en ese no estoy segura pero les voy a dejar por acá escrito si necesitamos o no necesitamos está Croacia que tampoco nosotros necesitamos un visado para entrar a Coroacia y está Chipre que es pues tampoco necesitamos un visado hay otra cosa y es que aparte del beneficio de que ya no tenemos como colombianos que tramitar un visado para poder entrar a lo que es el espacio Schengen pues si debemos de cumplir con unos requisitos que están pasados dentro de estos acuerdos que hacen los países o las naciones y son unos ciertos documentos que tenemos que presentar cuando llegamos prácticamente al país en donde vamos a hacer el ingreso a el espacio Schengen pero también esos papeles nos los pueden pedir en el aeropuerto en Colombia principalmente en Bogotá que es el que tiene salidas internacionales ahí también nos los puede requerir migración preguntándonos para dónde vamos cuál es el propósito ahí también nos pueden pedir estos papeles así que hay que tenerlos porque no sabemos si en algún momento alguna gente de migración quiere pues pararte y preguntar si pues cumples con los requisitos para poder viajar o también pues cuando ya llegas el destino para poder entrar en migración te van a hacer una serie de preguntas eso es algo muy aleatorio entonces como dicen por ahí hay veces pueden que vean caras o pues simplemente preguntan al azar así que si ustedes cumplen con los requisitos no tienen nada de por qué asustarse vamos a empezar y el primero pues es que ustedes tengan un pasaporte vigente y que sea válido que sea de los nuevos que tienen el chip y me refiero a vigente que que ustedes planearon su viaje y tiene que tener al menos tres meses más de vigencia de la fecha de retorno en la que ustedes van a hacer digámoslo que si ustedes están ahorita en el mes de octubre entonces quiere decir que ustedes tienen que tenerlo hasta noviembre diciembre enero del siguiente año porque esa es su fecha de regreso eso es lo que establece como tal la ley por eso pueden no dejarte entrar así sea que cuando compraste el ticket de regreso estás a se te va a vencer un mes después por eso te pueden negar la entrada hay otra cosa y es que hay que mostrar los tiquetes aéreos pues se supone que si ya llegaste no sé pongamos ejemplo a España o llegaste a no sé a Países Bajos a a Amsterdam que son las principales ciudades a donde se llega más o menos de conexiones resulta que te van a pedir el ticket de regreso entonces vas a tener que mostrarlo es muy recomendable llevar estos papeles impresos pero si no también los puedes mostrar en tu celular no hay ningún problema tampoco puede que pronto ellos con las reservas quieran verificar en el sistema si realmente compraste el tiquete o no eso también es muy aleatorio a mí la primera vez que entré a Espacio Schengen me preguntaron y la verdad yo lo mostré impreso lo vieron y ya las otras dos veces la verdad no me han preguntado si pues cuando es mi fecha de regreso sino simplemente me han preguntado cuál es mi motivo de visita otra cosa es la reserva de alojamiento válida o una carta de invitación en cuanto a la reserva de alojamiento válida es que pues tú tengas una reserva ya se apaga aunque también sé que hay muchos viajeros que lo que hacen es que la reservan y lo que hacen es que buscan en booking prácticamente o en otros buscadores de alojamiento esas que se pueden cancelar hasta último minuto y lo que hacen es que luego van y se quedan en un co-surfing o van y se quedan en algo otro lado y lo otro es una carta de invitación la carta de invitación es una persona que vive dentro del espacio Schengen te invita a quedarse en la casa entonces que hacen ellos en ese caso por lo menos mi esposo cuando me enviaron las cartas de invitaciones lo que hacen es que ellos escriben una carta en donde dicen que yo voy a visitarlo de tal día a tal día que me voy a quedar en su casa que él va a cubrir con los gastos pues que tienen que ver con mi manutención acá y pues que yo estoy a cargo de él así que pues no tendría que presentar como que tengo ninguna reserva en ningún lado ni que pues digámoslo ahí ya está justificado también un poco el tema de manutención de que pues que me va a dar la comida y todas esas cosas o sea que alguien va a responder por mí la persona tiene que hacer esa carta tiene que hacer la sellar de la policía en este caso pues en la ciudad donde ellos estén simplemente van a la policía porque ellos son los que tienen que autorizarla y este papel que ellos tienen te lo tienen que mandar a ti porque te lo pueden requerir original otra cosa es pues el tema del dinero que pues tienes que demostrar que tienes para poder realizar el viaje y pues para poder mantenerte y que realmente no te vas a quedar buscando a ver de qué vas a comer o ponerte a buscar un trabajo entonces hay que mostrarlo puede ser dinero en efectivo si lo tienes pueden ser tarjetas de crédito si el agente de migración quisiera comprobar va a llamar a la entidad bancaria o te va a pedir extractos para que muestres que realmente las tarjetas tienen fondos y que las tarjetas pues te pueden servir un documento que justifique la entrada este documento que justifique la entrada yo creo que este documento pues es más lo anterior o muchas personas de pronto dicen no es que yo no vengo por turismo no es que yo no vengo a visitar un familiar de pronto si te están haciendo muchas preguntas lo que vas a hacer es un curso lo que vas a hacer es algo que tenga que ver con un tema laboral entonces pues todos esos papeles te van a ayudar a salir del tema migratorio como un poco más rápido porque pues la gran mayoría de personas lo hacemos por turismo pero pues hay otras personas que tal vez lo hacen por trabajo simplemente van a alguna reunión o van a algún seminario entonces todo eso también cuenta como papeles para comprobar que pues tu estadía no se va a alargar dentro del espacio Chene otra cosa que les quiero decir es súper importante es el tema de los seguros de viaje el seguro de viaje muchas personas dicen ay pero yo voy a comprar un seguro de viaje que no me va a servir después a mí no me va a pasar nada yo no me voy a enfermar pues ustedes me preguntan yo he viajado con seguro de viaje el que me cubre mi tarjeta de crédito en Colombia y nunca me ha pasado nada y no lo he tenido que usar gracias a Dios pero sí conozco casos de algunos viajeros que la verdad tú no sabes cuándo te vas a enfermar no sé de una gripa, dolor de cabeza, te partiste una mano, un pie, un esguince, cualquier cosa todo eso te lo va a cubrir y no vas a tener después un problema peor de tener que pagar una atención en euros o en una moneda que te va a salir literalmente carísimo así que sí es recomendable buscar un seguro si tu tarjeta de crédito no te ofrece un seguro de viaje busca porque hay demasiadas empresas que venden seguros de viajes y lo puedes comprar con tiempo existen algunos por un año si es que eres un viajero muy frecuente existen otros por seis meses, por tres meses o hasta uno en específico por solo los días que vas a viajar que también puede servirte, depende de pues qué cantidad de tiempo vas a estar por fuera está completamente prohibido trabajar está completamente prohibido trabajar yo sé que muchas personas lo que hacen es irse durante ese tiempo y buscar un trabajo y luego intentar aplicar a un visa eso está catalogado como prohibido dentro de esto yo la verdad no lo aconsejo mucho la verdad yo creo que eso es una decisión de cada cual pero no lo aconsejo yo aconsejo que si lo que quieren realmente es trabajar busquen el trabajo desde su país de origen y luego ahí sí realicen el viaje más que ahora ya pues entrevistas se pueden realizar por Skype se puede literalmente todo el tema por Internet y luego ya cuando estén seguros ahí sí invierten porque muchas veces esos 90 días que nos dan para poder estar en el espacio Schengen realmente no te van a servir para poder conseguir un trabajo puede que sí o puede que no también tienen que revisar porque dependiendo del país muchas veces aplicar a visas de trabajo solo se puede hacer desde muchas partes solo se puede hacer desde el país de origen y no aceptan que se presenten digamos estos casos como que estás de visita como turista y entonces ahora luego vas a aplicar a una visa de trabajo en algunos de los países no se puede así que hay que revisar eso también ya específicamente cuáles son los requisitos para poder aplicar a un visado de trabajo siendo turistas y otra cosa que hay que aclarar acá es en cuanto al tiempo muchas personas tienen la duda de ok pero si entro y salgo de Schengen porque estoy haciendo el Eurotrip entonces como me cuentan esos 90 días resulta que estamos digámoslo que permitidos estar 90 días dentro del espacio Schengen dentro de cada 180 días eso quiere decir que por cada 180 días tenemos un 90 si estás haciendo tu Eurotrip y ejemplo estabas no sé en España Francia, Italia y ya llevabas unos 20 días y te decidiste ir a Croacia que no hace parte del espacio Schengen pues digamos lo que llevas esos no sé 20 días va hasta ahí contando tus 20 días y luego te fuiste a Croacia a pasar 15 días y volviste a entrar a Schengen por otros 10 días quiere decir pues que los días de Croacia no están contados dentro de los 180 porque no hacen parte pues Croacia no hace parte del espacio Schengen y quiere decir que has estado simplemente durante el espacio Schengen 30 días ¿listo? la verdad no excederse de los 90 días y es 90 días no 3 meses porque hay meses que tienen 28 29 días 30 o 31 días entonces no podemos hacer un cálculo de 3 meses porque si son 3 meses que tienen 31 días ya estamos en 93 días entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que no podamos de verdad tener problemas porque la verdad que si es un gran problema porque lo que vamos a tener es que si nos excedimos del tiempo nos van a evitar de entrar al espacio Schengen y eso depende de que tantos días sean y muchísimas cosas entre 3 5 años o dependiendo de la gravedad del asunto como digan por ahí puede ser hasta de por vida dependiendo de que estabas haciendo y que pues tanto tiempo te demoras en salir del espacio Schengen porque eso ya pasa a ser que estás como ilegal entonces espero viajeros que les haya servido muchísimo esta información si de pronto tienen más dudas con respecto al espacio Schengen déjenlas acá en los comentarios y las estaremos respondiendo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Trabeleros Team y nos vemos en un próximo video bye